No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota, como hoy lo aceptamos. Pero tenemos una convicción profunda, la convicción que los valores que llevamos adentro de la República, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una Argentina productiva y sin pobreza.